entonces yo sé que ustedes quieren aprender a hacer estos espaguetis así de delicioso pero en este vídeo te vamos a enseñar cómo guisarlo al estilo del chile del bajo mundo quédate para ver más detalles entonces lo primero que vamos a hacer es a poner a hervir nuestros espaguetis de tal forma le podemos agregar al agua un poquito de aceite para que no se nos peguen o ponerle un poquito de sal para dar sabor a nuestra pasta es algo que es opcional yo no siempre le hechos al a veces solamente se lo agregó a la salsa aquí vamos a sofreír nuestro salami en aceite con vieja por eso tiene el colorcito rojo mi gente es algo un truco totalmente estupendo porque ya le da un colorcito tu comida natural y agregue lo que es nuestro salami picadito te puede utilizar lo que es chuleta costillita lo que ustedes entonces vamos a seguir con el procedimiento vamos a mediar y esperar que nuestro salami sofría bien que le puede dar un tiempo si tú le guste o como le guste la cocción de su salami yo no lo dejo mucho freír lo voy a dejar solamente ahí mareado y voy a proceder con lo que son nuestros vegetales y nuestros vegetales que vamos a utilizar son ajo maciacado con ají gustoso ají cubanela tomático cebolla y una sopita para dar sabor usted puede utilizar para dar sabor adobo sal pimienta lo que sea de su gusto aquí en el bajo mundo conocemos lo que es la sopita pero a veces la sustituimos con sazón completo hay muchas opciones de gente vamos a manejar recuerden no dejar quemar algo muy importante salte el paso de la salsa pero esto que agregamos aquí fue salsa vamos a agregar un poquito de agua para disolver nuestra salsa de tomate y vamos a manejar le vamos a dar un tiempo de cocción esta salsa para que todos los ingredientes se incorporen y le de un buen sabor a nuestra salsa antes de agregar los espagueti ya cuando estemos en este en este paso ya miren como podemos ver la salsa podemos agregar la pasta vamos a agregar las pastas vamos a manejar y a incorporar todo miren ay mi madre mira qué colorcito está cogiendo eso mi gente yo les dije a ustedes que eso es el bajo mundo el que sabe de eso vamos tenemos que darle un tiempo de cocción que se vaya cocinando para que absorba el colorcito de la salsa vamos a dejarlo aproximadamente dos minutos en su cocción miren ay mi madre eso que ven esa bolita es aceituna y el caparra eso le da un sabor a la comida mi gente yo sé que no todo el mundo le gusta pero es algo que es totalmente opcional vamos a agregarle lo que es el queso picantino del barrio y yo digo del barrio porque todo todo el que se creó con un abuelo algo sabe que ellos utilizaban lo que era este sobrecito de queso se lo echaban a los espaguetis así a lo a los coditos y oye eso era lo más bueno me acuerdo yo que yo cuando comía eso sentía que era queso azul que yo estaba comiendo nada mi gente pueden servir su pasta y así quedó de deliciosa voy a servir con un par de tostones y listo háganlo y dejen su me gusta y su comentario